¡Pase de cogesetas! ¡Oye, macho! Me ha puesto aquí a cogesetas. ¡Eh tú, de Portugal! ¿Qué quieres? ¿Qué pasa contigo? ¿Te gusta el mate? ¿No lo he probado? Pues atento al mate, ¿qué vamos a hacer? ¡Pase imantado! ¡Dios mío, el pase imantado! ¿En qué consiste? Hace que los jugadores de alrededor se van despedidos. ¡Es verdad! ¡Han salido despedidos! ¡Tiro, revienta, balón! ¡Oh, Dios mío! ¡Pedazo de tiro! ¿Le has dado con el alma? Bueno, voy a coger el balón porque creo que lo he pinchado. ¡Vaya hostia! ¡Le he metido ahí! ¡Eh, vos has pinchado el balón, de verdad! ¡Ya te digo, tronco!